Me duele en el alma escuchar esta conversación. Mónica Dossetti y yo recuerdo que tengo de ella una mujer guapísima, buena actriz, estrella de la televisión. Y hoy por hoy no podemos negar que la mueve el sentimiento de hermana. Los lazos familiares para ella son muy importantes y es por eso que no quiere ver a su hermano en la casa. Y les voy a decir algo que es peor. No lo aseguro yo, pero por ahí hay una lengua que con mucha certeza y con mucha firmeza, esa casa se compró con dinero de Mónica. Lo que pasa es que como Mónica no se vende esa luz, se dice, se comenta, no lo afirmo porque no va a ser demandado porque ha sido demandado muchas veces, que el hermano la hizo firmar unos documentos donde aparece que la casa es de él, pero sé que es de Mónica Dossetti comprada con su dinero. Hay un maltrato terrible. Sí, son lo que ella dice en este audio que pudimos escuchar. Ella dice que tiene como unos cuatro meses que su hermano está ahí con ella. No sé si en ese tiempo se dio esta firma que tú mencionas, lo que sí es que le duele porque ella ya perdió un hermano. Dice, no quiero perder a mi hermanito y lo quiere proteger de alguna manera. Pero lo que decíamos, esto, aunque no haya una denuncia, tuvo que merece una sanción y me imagino que pues nada, que la familia quiera, pero eso es lo que se debería hacer o checar la salud mental del hermano. Una cosa deja muy clara Mónica Dossetti en esta escueta y complicada de seguir entrevista, pero lo que sí deja claro es que no va a ejercer ningún tipo de acción contra su hermano, no quiero que a su hermano le pase algo, no lo quiere en la cárcel, o sea, ella está dispuesta a seguir con él porque ama su hermano. Ahora, acá lo que me dijeron los abogados en la mañana es que, como lo dijimos ayer, esto, como ya se hizo Vidal y como ya se dio a conocer, sí se sigue de oficio. O sea, que aunque la familia no quiera, a menos de que haya ahí algún trueque o algún finito, pero si no, se tiene que seguir de oficio y de alguna manera que la investigación proceda y que sí tenga un alejamiento del hermano. Porque una conducta de este tipo no es una conducta que puede ser esporádica. Y si los vecinos, como ayer comentabas, que se pusieron en esta cámara, es un aviso de que ya el maltrato no es la primera vez, es una costumbre el maltrato, porque sí, es muy difícil tratar a una enferma con este tipo, pero entonces no te hagas cargo. Pero ya esto me parece grave. Pero ella dice que él no está bien, dice nadie está bien, o sea, como asumiendo que el hermano está mal. Y ahora sería interesante, perdón, escuchar a Pepe Cabello, a quien ella involucra. Pepe Cabello, el vecino. Decían en la mañana, Mara, que este video ya tiene dos meses, o sea, que ya lleva un rato el supuesto maltrato, así como lo tenemos que manejar, y que bueno, pues que no era la primera vez, y que eran ya los vecinos muy desesperados en poner un orden a esto. ¿Y no sé nada más bien que el hermano la está amenazando? También puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser, porque además, tú voy a decir, ella ahorita no tiene la voluntad de poder tomar una decisión. De acuerdo. En su estado anímico y de salud, obviamente. Y sí, ella puede decir, yo quiero defender a mi hermano, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, y nosotros seguiremos muy, muy pendientes de este caso, ¿no, Marta? Sí, claro, qué fuerte situación.